Observas escenas que ya has visto antes Haces movimientos que vuelves a repetir Parece que el tiempo se haya parado Es como si los días dejaran de existir No me cuentes tu vida No me digas que no hay nada que hacer ¿Qué esperas todos los días? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No me cuentes tu vida No me digas que no hay nada que hacer ¿Qué esperas todos los días? ¿A qué? ¿A qué? Me dices que ya no existen leyendas Que lo que priva es la mediocridad Que si esta ciudad es un coñazo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que quiero tomar? No me cuentes tu vida No me digas que no hay nada que hacer ¿Qué esperas todos los días? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No me cuentes tu vida No me digas que no hay nada que hacer ¿Qué esperas todos los días? ¿A qué? 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 No me cuentes tu vida No me digas que no hay nada que hacer ¿Qué esperas todos los días? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Gracias!